Gracias a todos por su presencia, muchísimas gracias, nos encontramos aquí en la rueda de prensa de los lunes y se muestra con nosotros nuestro candidato a la presidencia municipal suplente Salvador Molina. Muchísimas gracias y su servidor Andrés González como coordinador general de la campaña de Jesús Corona Damián. Quiero comentarles los acuerdos que de alguna manera, más que acuerdos son compromisos del presidente municipal con la ciudadanía de todos. Estos compromisos en este momento le va a dar lectura precisamente nuestro candidato suplente a la presidencia municipal de Salvador Molina. Gracias licenciado Andrés, gracias a todos ustedes en medios de comunicación por acompañarnos esta mañana. Y bueno, de igual manera le damos un saludo de alto respecto a los maestros y maestras que el sábado fue su día. Todos tenemos mucho que agradecerles y sobre todo, bueno, pues, darles las gracias por la formación que nos dieron. Pues bien, decirles que el candidato Jesús Corona Damián sigue haciendo compromisos con la ciudadanía. Recalcar que no son compromisos al vapor, que no son ocurrencias, que no son cosas que se inventen. Es el clamor, la petición, la ansiedad de la gente, conscientes de todo el atraso que hay en nuestra ciudad. Bueno, pues, la gente mayor ha pedido al candidato que se les voltee a ver. Y bueno, pues, el primer compromiso que firma Jesús Corona Damián el día viernes ante dos notarios públicos de mucho prestigio aquí en Cuautla, es la instalación de cuatro centros de atención integral para adultos mayores. Son ellos, la gente quien pide que se les voltee a ver y que se les atienda. Y en razón a esto, Jesús Corona les da respuesta. También le ha solicitado que haya atención médica a Jesús Corona y en respuesta a esto, la instalación de seis consultorios de atención médica gratuita, repartidos o distribuidos en la ciudad de Cuautla. El tercer acuerdo que firma es la instalación de una farmacia municipal con medicamentos a bajo costo. Sabemos que los grandes consorcios de las farmacias suben, incrementan muchísimo el costo del medicamento. Y bueno, en respuesta a esto, Jesús Corona va a instalar una farmacia con precios módicos para la ciudadanía. El cuarto compromiso que firma Jesús Corona es la creación del programa económico Mi Primer Empleo para las y los jóvenes de Cuautla. Este punto lo habíamos comentado la semana pasada porque los jóvenes también levantan la voz y la preocupación es que no tengan un empleo, no hay un empleo. Y bueno, pues también en este sentido, Jesús Corona atiende la petición de los jóvenes. El quinto compromiso firmado es la creación del programa Impulso Económico para las Mujeres de Cuautla, Proyecto Económico Rosa. Este compromiso va en razón a tanta madre soltera que no tiene una oportunidad de empleo para sacar adelante a sus hijos. El sexto compromiso firmado es la instalación del internet gratuito para todos los espacios públicos como son ayudantías municipales, parques, canchas y mercados de la ciudad de Cuautla. Este servicio lo había ofrecido el gobierno federal en el sexenio pasado, situación que nunca se cumplió y hoy lo retoma Jesús Corona a la ciudad de Cuautla y tenganlo por seguro que lo va a cumplir porque antes de firmar cada uno de estos compromisos, Jesús Corona ya vio de dónde va a jalar los recursos para que se puedan llevar a cabo y sean una realidad. El séptimo compromiso y último del día viernes es la creación de un santuario para animales de compañía. Cuántas y cuantas veces vemos animalitos en el abandono en la calle, bueno pues va a haber un santuario para que se les pueda atender ya que hoy en día habemos, yo soy uno de ellos, mucha gente preocupada porque los animalitos tengan una vida digna, son seres que sienten, que viven y bueno, pues estos son los siete compromisos que firma Jesús Corona ya viernes ante dos notarios públicos, licenciado. Si se dan cuenta de estos siete compromisos, tres son en la vertiente directa construidos para atender la salud que son la instalación de los cuatro centros de atención integrada, la instalación de los consultorios médicos y la instalación de la farmacia. Y en cuanto a la vertiente del desarrollo económico a los jóvenes y las mujeres tenemos precisamente la creación del programa económico Mi Primer Empleo y la creación del programa Impulso Económico. Son dos vertientes, todos están perfectamente bien aterrizados y pensados. La tercera vertiente sin duda habla del compromiso que garantiza el acceso a la información y el conocimiento como es la instalación del internet libre. Y el cuarto, la cuarta línea es el compromiso que atiende al sector de los animalitos de compañía que es la creación de un santuario para animales de compañía. Como lo ven, son reclamos, sentimientos que los ciudadanos de Cuauhtla ya han manifestado a mi candidato Jesús corona a Damián en su recorrido y Él los ha aterrizado y los ha puesto en cada una de las áreas. Precisamente eso es lo que tenemos. Esas propuestas, siete propuestas van a encaminarse a la salud, quisiera ver, nos dan un bosquejo de las siete. Pero la gente pregunta y la gente se inquiere en el sentido de que cuál va a ser el apoyo real a los centros de integración para los adultos mayores, en qué consiste, en qué servir, en la farmacia, cómo va a funcionar y los consultorios y las consultas van a ser gratuitas. O cómo, que nos expliques la operatividad de cada uno de estos centros. Mira, si lo analizamos claramente, vemos que si queremos adquirir algún producto farmacéutico, vamos a las farmacias y nos lo dan porque tienen una patente, nos lo dan a precios exorbitantes. Algo que cuesta 20 pesos, nos lo ponen a veces a 100, 120 pesos. La idea es precisamente adquirir esos productos y darlos al costo. Adquirir, también sabemos que legalmente la patente se termina en una peridosidad y a partir de ahí lo podemos dar realmente al precio de costos. Eso es lo que se va a hacer precisamente en las circunstancias de las farmacias. No es algo que se invente, es algo que está perfectamente bien estudiado, que sabemos cómo aterrizarlo, que Jesús Corona Damián ya lo analizó, ya lo vio y precisamente creo que es viable, si es posible hacerlo, si es posible poner las farmacias. En cuanto a los centros de desarrollo para la persona de la tercera edad, sin duda alguna, hay gente que carece de muchos recursos y a veces los asilos no dan la atención suficiente para hacerlo. Si harían un primer espacio, primero tampoco podemos decir que les vamos a dar estancia para que estén, porque les mentiríamos. Pero sí se les puede poner espacio, repetimos espacios, donde ellos puedan activarse, exactamente, activarse, que no se nos... La verdad es que sabemos perfectamente que cuando no estamos trabajando, que estemos muy jóvenes, los que están jóvenes, los que no estamos tan jóvenes, pero si estamos inactivos, perdón por la expresión, pero nos inmojecemos de repente, de lo que se trata es que nos activemos, que les demos las atenciones de primera instancia y si no, que los canalicemos por la vía necesaria para llevarlos a donde los puedan atender. Va a haber apoyo psicológico, va a haber apoyo técnico, va a haber apoyo técnico. Y todos esos serán apoyos de manera gratuita, no va a tener un costo, va a haber algunas situaciones que tengan una situación de recuperación, pero serán los mínimos. Esa es la realidad, aunque no esté al alcance de la mano de una administración municipal, porque también sabemos que tenemos limitaciones en todas las administraciones municipales. No son ocurrencias, son circunstancias que están perfectamente estudiadas y que sabemos hacia dónde vamos. Si bien en el hecho de la farmacia se conoce, un ejemplo, que en el Hospital General, bajo una sociedad, se hizo una farmacia y de la cual, pues no se sabe realmente cuál es el uso, manejo y la realidad para lo que fue hecha. ¿Será lo mismo con la farmacia que ustedes piensan hacer a través del trabajo estructural que tiene Corona, Damián? No, por supuesto que no. Lo van a ver, a medida que vaya tomando los compromisos, mi candidato, se van a dar cuenta de cómo se va a ir estructurando. Va a quedar en manos prácticamente la violencia de la ciudadanía de Coaula. Que las cosas, con la transparencia, además les quiero decir, el primer lugar en transparencia en el Estado es Coaula, Morelos, y lo tenemos comprobado. Esa es una realidad y así se va a llevar a cabo. ¿Qué era el premio? ¿Qué era el premio? ¿Qué era el premio? Lo que lo explicó el Instituto de Transparencia del Estado de Morelos. Hemos estado comprobando, se le ha dado seguimiento a eso, y está comprobado. No somos nosotros los que nos decimos. Y por eso, precisamente, les decimos, se va a hacer con mucha transparencia y vamos a procurar dejar en las manos. Miren, la verdad es que sabemos perfectamente que los municipios, los estados, el país, es difícil a veces que se mantengan alguna en las manos de gente que trabaja en algún espacio, porque de repente se corrompen las cosas. No queremos que suceda eso, por eso, sin duda, que Jesús Corona Damián lo que está haciendo es precisamente involucrar a la ciudadanía para que ellos den fe de que las cosas se van a hacer bien. Con este trabajo que se piensa hacer, de estos siete puntos en los cuales se va a ver involucrado todo el ayuntamiento, habrá realmente la posibilidad de que los jóvenes de la tercera edad tengan todo ese tipo de actividad para poder desarrollar algunas perspectivas positivas y puedan conseguir incluso algún trabajo. ¿Quién les enseña internet? ¿Quién les enseña algunas cosas manuales de las cuales se puedan proveer? Es correcto. Todo eso se va a implementar, se va a poner a trabajar, se va a hacer que nuestros adultos mayores puedan desempeñarse en esas situaciones. Insisto, el municipio no es creador de empleo, es facilitador para que se cojan empresas y puedan dar creaciones de empleo. Y en esos acuerdos, a las empresas que quieran ir a instalarse en Paula, tendremos que hacer convenios con ellos para que atendan a nuestros adultos mayores. Por mi parte, ¿qué responder ante los cuestionamientos y señalamientos en redes sociales? Usted hace rato lo escuchaba, ¿no? Que tiene que responder a la sociedad, no a un candidato. Sí, claro, yo lo he manifestado para que podamos responder a alguien que tiene que tener calidad moral a esa persona. Cuando se hacen señalamientos, tenemos la necesidad de comprobarlo. Si no lo comprobamos, caemos en la situación de tener un acto de felonía. ¿Qué quiere decir esto? Precisamente que es un acto cobarde y que se hace a espaldas de los demás si no lo comprobamos. Si alguien te acusa de algo, tiene la necesidad. Quien acusa, tiene la obligación de comprobarlo. Y si no lo comprueba, es un acto de felonía que no merece que volteemos a verlo y no tiene calidad moral. Y como lo dije, ya es muy claro, se lo dije a todos los ciudadanos, aquí hay una situación muy clara y una comprobación. Un pozo que le cuesta al ayuntamiento, a la administración de Jesús Corona Damián, 600 mil pesos, en la secretaría en Ceagua, lo ponen con 3 millones 400 mil pesos. Y lo dije y lo sostengo. Solamente hay dos vertientes que se puedan... Una, o se es muy estúpido para administrar los recursos, o se es corrupto. No lo veo por otro lado. Pero también insisto, finalmente, lo quiero dejar en una tercera vía, que Jesús Corona Damián sabe administrarle los recursos, sabe aplicarle los recursos, y por eso le costó 600 mil pesos esa obra. Y queda muy claro que él es muy bueno, extremadamente bueno, para optimizar los recursos de Cuauhtémoc. Queda perfectamente demostrado. ¿Sabe señalamientos en el Congreso del Estado? Claro, mira, finalmente, ¿cómo contestar a una persona así? Insisto, no lo volteo a ver, yo bajo el telón en ese tema, porque me pegaron en la frente, y me dijeron que la tribuna más alta del Congreso del Estado, quienes tienen la posibilidad de pedir a la Auditoría Superior cómo están funcionando, todos los funcionarios van a la redundancia, y en este caso, gané un servicio muy grande, de 12 millones de pesos. Y si eso fuera poco, tenemos precisamente una obra inconclusa de su empresa, en el Cebetis de Cuauhtémoc, que esa es, sin duda, una circunstancia de ofensa para los padres de familia y los estudiantes del Cebetis de Cuauhtémoc. Ahí está inconclusa, son 20 millones de pesos, que están perdidos, que no se concluyó. Por eso lo dije, que levante primero el guante para que yo pueda contestar y voltear a verlo, que levante el guante que le puso el Congreso del Estado, que lo aclare, que levante el guante y termine la obra en el Cebetis, y después que nos explique por qué es la enorme diferencia del pozo de agua. Esa es la verdad, yo cierro el telón, no toco el tema, porque no tiene caso voltear hacia atrás para ver lo que andan gritando los demás. Y bueno, si me permite mandar un poquito en el asunto, déjenme decirles que, aunado a estos siete compromisos firmados por Jesús Corona, los tres de la semana pasada, de no endeudar más al municipio, de no incrementar los povos en los servicios, como es el agua potable y como es la recaudación en el predial y muchos otros povos que son de ingresos para el municipio, para el ayuntamiento. Jesús Corona, en muchos de estos puntos, no dice qué va a ser. Es algo que ya está haciendo. El hecho de no endeudar, no ha habido un solo, las compras de un solo crédito en esta administración. Y cuéntenle para atrás, todos, todos han dicho, estamos a punto de colapsar la economía en el municipio, y hay que pedir dinero prestado. Bueno, pues lo escriben al Congreso para que les autorice y así es como puede ser endeudando. Entonces, en esta administración no hay endeudamiento alguno, no se han incrementado las tarifas ni el cobro de los impuestos y los servicios. Es decir, no es algo que se vaya a hacer, es algo que ya se está haciendo. Y que Jesús Corona ha optimizado los recursos de tal manera que le ha permitido hacer obra con recurso propio del ayuntamiento. Así que no estamos para denunciar, nosotros estamos para proponer. Jesús Corona trae las mejores propuestas a través de firmar los comunitarios públicos, algo que ningún otro candidato se va a atrever a hacer. Por ahí nos han querido imitar, copiar, firmando acuerditos con algunas personas que son seguramente puestos por ellos mismos. Este candidato de acción nacional y de humanista de Morelos sabe trabajar, sabe administrar y es de experiencia inmediata. Le apostamos a la continuidad por el progreso de Cuauhtémoc. Sí, bien, en ese ramo que usted dice que los impuestos y que los egresos de X o tal dependencia, por no mencionar uno en el caso del sistema operador de agua potable, yo creo que las propuestas del candidato son muy buenas, pero el accionar de los tipos que tienen ustedes, y como empleados, llámese como se llame, sea quien sea, no son los propios, que es lo primero que deberían de administrar antes de decir una propuesta de ese tamaño y hablarlo públicamente. Siempre va a haber algo que mejorar, siempre va a haber algo que corregir, y en la medida que se tenga que hacer, téngalo por seguro que Jesús Corona Damián lo va a hacer. Y bueno, pues, atender, ¿no? Recordemos que los seres humanos no somos perfectos, pero sí somos perfectibles. La administración de Jesús Corona se ha ido avanzando poco a poco, ustedes han sido testigos, algunos funcionarios se han ido, otros han llegado. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es precisamente de lo que se trata. Jesús Corona dijo muy claro, muy claro las cosas. Quien meta la pata por error humano, se le podrá ayudar. Quien meta la mano, se va de la administración. Así de claro es lo que Jesús Corona dijo. No, ojalá y volvieran para algunos lugares que no se van a ver. Se está haciendo y lo van a ver, lo van a ver cómo se van a trabajar las cosas. Gracias. Yo era nada más una pregunta, no sé si los jardines son de propuestas por la situación, pero sí me gustaría saber si jurídicamente también ustedes, su equipo jurídico, su equipo de defensa del voto, está presto o está ya iniciando alguna averiguación por el dispeño. Está tremendo y exagerado que tienen algunos candidatos, no me refiero a uno solo, hay varios, están haciendo demasiado el dispeño de recursos, se ven los espectaculares, se venden los mobs aquí, se venden todos lados y pues es una cuestión que no hay piso parejo en esta situación. Y alguna demanda ante el que paga o algo así. El Departamento Jurídico está haciendo lo propio, la verdad es que yo le dejo el tema al Departamento Jurídico, me disculpo, no quisiera cometer un error, ellos están trabajando en ese sentido, en todos los sentidos porque tenemos que ir avanzando, pero el Departamento Jurídico tiene esa situación y yo les pido una disculpa, porque en ese tema no quisiera meterme. Gracias. Gracias. Esta fue la conferencia del equipo de trabajo. Gracias a ustedes, buenos días. Del equipo de trabajo. Gracias.